Bueno muchachos, esto era lo que se firmó en el Tratado de Ancón, se estipulaba entonces una gran pérdida económica y esos 10 millones de soles o pesos es como decir hoy en día mil millones de dólares, ¿no? Es más o menos así. Entonces es una suma tan increíble y grande que bueno pues se comenzó a pagar y era parte de la deuda externa que nosotros hemos tenido por afrontar este Tratado de Paz. Esto es lo que se perdió, como ustedes entenderán esta zona que ustedes ven aquí de Tarapacá era de Bolivia, ya no es de Bolivia, lo que era, perdón, la zona de Antofagasta era de Bolivia, ahora ya no es, es de Chile y la zona de Tarapacá que incluía desde Arica hasta este espacio territorial iba a ser chileno y Tarapacá y Arica se iban a quedar por 10 años a mando de Chile hasta después de 10 años hacer un plebiscito para que ellos decidan dónde querían estar, si en Tarapacá, en el que dice en el Perú o en Chile. Les voy adelantando, posteriormente no se hizo nunca el plebiscito, sino se tomó la decisión de que Tangna se venga al Perú y Arica se quede en Chile y desde ahí se celebra la reincorporación de Tangna al suelo peruano. Bueno, este fue el Tratado de Ancón, bastante triste, fue alentado por nuestros amigos los estadounidenses que a partir de ese momento comenzaron a generar mayor cantidad de negocios con el Perú y sin dejando de lado a los ingleses que querían obviamente apoderarse a través de Chile también de las riquezas peruanas. Bueno, te voy a dejar estas actividades por favor para que puedas realizarlo y puedas ir averiguando qué daños surgieron, por ejemplo, en Lima. Tú debes conocer que hubieron grandes destrozos que se dieron desde Chorrillos hasta el centro de Lima. Toda la avenida Paseo Colón, lo que hoy conocemos de esta zona del centro, fue devastado por los chilenos, destruido, robaron las casas, violaron mujeres. La verdad es que fue un desvane bastante grande que podrías ir averiguando más para que tengas información para tu trabajo. Y por último, imaginemos que tú fueras un entrevistador y tuvieras a Miguel Iglesias y a Andrés Avelino Cáceres. ¿Qué les podrías preguntar? Tres preguntas que le hicieras a cada uno y si quieres las contestas tú, ¿no? Como si fuera algo así muy anecdótico, pero cosas muy importantes que crees que uno le podría hacer a estos dos personajes tan importantes. Muy bien, te dejo. Por si acaso ambos después dirigieron el Perú, fueron presidentes de la República en diferentes gobiernos y nunca fueron aliados, siempre estuvieron en contra. Así que, bueno, te dejo y nos encontramos en la siguiente sesión. Y nos vemos en la siguiente sesión.